de la oposición. Abrimos el segmento internacional en Venezuela, pues la oposición calificó de golpe de Estado la convocatoria del gobierno a una asamblea constituyente y consideraron que solo busca evadir la celebración de las elecciones generales. Los opositores afirmaron que la medida es un fraude, pues no se realizará con la aprobación de la población a través de las urnas, sino por decisión unilateral. Nicolás Maduro quiere reformar la constitución venezolana en los próximos meses. Es su respuesta a un mes de protestas de la oposición que le exige la convocatoria inmediata de elecciones. Voy a proceder a firmar la convocatoria al poder constituyente originario, a la Asamblea Nacional Constituyente Ciudadana y Popular. ¡Cúmplase de inmediato! Maduro pretende crear una Asamblea Nacional Constituyente al margen del Parlamento elegido democráticamente y con mayoría de la oposición. Esta asamblea sería la encargada de la oposición de redactar la nueva constitución. La integrarían 250 delegados procedentes de los movimientos comunales afines al chavismo y otros tantos elegidos por voto directo en las circunscripciones municipales. La propuesta ha sido ya rechazada por el presidente del Parlamento. Es una estafa para engañar al pueblo venezolano con un mecanismo que no es otra cosa que agravar el golpe de Estado en Venezuela y buscar con la Constitución destruir la propia Constitución, la democracia y el voto en Venezuela. La reforma constitucional que pretende acometer Maduro quiere cambiar la carta magna impulsada por Hugo Chávez en 1999 y que fue apoyada por el 88% de la población.